El actor Alec Baldwin amanece en boca de todos porque las autoridades de Nuevo México planean anunciar hoy si presentarán cargos penales en contra de él u otros miembros del reparto de la película Rust por el tiroteo fatal en el que murió la directora de fotografía Halina Hutchins durante una de las grabaciones. Bueno, recordemos que la directora lamentablemente falleció, pero también el director Joel Sousa resultó herido cuando un arma que estaba usando durante un ensayo Alec Baldwin se disparó y pues tenía una bala real. Alec Baldwin, que también ejercía como productor en esta película Rust, ha mantenido que le dieron esa arma y que le dijeron además que era un arma que estaba fría. Y este término se usa en la industria cinematográfica para especificar que el arma es segura para usarse y que él también dice Alec Baldwin que no apretó el gatillo y ha entonces demandado Alec Baldwin a otros miembros de la película, de la producción de la película por supuesta negligencia. Así es, y bueno, las autoridades precisamente lo que han estado tratando de determinar es cómo una bala real llegó al set de filmación. Lo cierto es que hoy día el actor podría enfrentar cargos criminales por la muerte de la directora y esto pudiera incluir hasta la cárcel para todos los implicados. La verdad está muy fuerte. Cabe destacar que Baldwin llegó a un acuerdo con la familia de Halina y su viudo y también padre de su hijo. Sin embargo, la fiscalía a cargo del caso ha dejado en claro que a pesar del acuerdo que hayan llegado Alec y la familia de Halina, el proceso judicial continuará pues dijo nadie está por encima de la ley. Bueno, y me parece muy bien que aunque hayan llegado a un acuerdo pues se sigan las investigaciones para poder entonces a lo mejor crear un precedente y que no vuelva a ocurrir en otro set de filmación. También ahora en enero se espera que se reanude la grabación de la película con Matthew que es el viudo de Halina como productor ejecutivo porque eso fue yo creo que uno de los acuerdos a los que llegaron para que pues todo continuara su proceso. Ay Dios mío, ha sido un proceso bien doloroso me imagino para todos los involucrados así que ojalá que se resuelva pronto. Que estén bien.